Bueno gente de asentos, bienvenido a un nuevo videito de Dragon Ball Dokkan 10 El día de hoy vamos a estar viendo la mejor cast de todos los Dokkan, la Tier 1, Tier Z Tier... no Vamos a estar viendo a Elsa de Yanambita, el que se debería venir el 8 de abril Debería venirse en unas cuantas, bueno, un día y unas horitas Lo estoy grabando esto al 6 así que se me entiende Elsa de Yanambita más piedritas, piedritas riegas Que serían las típicas de... pero vamos a dejar un poco de volumen a la voz Estoy segura porque siempre se me dicen que me escucha muy fuerte Ahí sí, me escucha muy fuerte la música Sus 30 piedras más las piedras de las misiones 34 piedritas y bien ricas para el que quiera tirar Así que sí señor, bien ricos lina La ventaja de este Yanambita es STR Y la debilidad de que tiene es de que es contra los tipos de fusiones Vamos a ver primero el Elsa de Yanambita Que la verdad es que queda un poco más, por así decirlo, un poco más defensivo ¿Qué tenemos? Ki más 3 para los extremes STR Ataque de defensa más 130% Y para los super STR un ataque de defensa más 90% Causa immense damage al enemigo Y le baja la defensa que es de un 80% La defensa por 3 turnos, bastante bien La diferencia con que tiene Kodor ante el Awakening Que antes era un 50% Así que ahora es un 80% Vean que bien La líder 120 a 130 Y 50 a 90 Esto es un gran buffo igual Un gran buffo para la gente más que nada Para la gente que está empezando y tiene esta Yanemba Y no puede hacerse mucho steam y todo el asunto Aunque tener esta Yanemba ahora es más complicado Pasivo, ataque de defensa más 100% Y guardia contra todos los tipos Tiene un chance de un 30% De evadir el ataque enemigo Incluyendo el super ataque Tiene una chance de evadir el ataque Incluyendo el super ataque Más 10% Con el mismo turno Bueno, por cada ataque que va evadiendo este Yanemba Que tiene un 30% de base Se va aumentando más un 10% Esto incluye el mismo turno ¿O no? Sí, sí, el mismo turno Por ejemplo, si en un turno esquiva uno Y ahora tiene un 40% de esquivar Después turno esquiva de nuevo 50% y va aumentando Lo estuve probando más que nada En el stream super barro STR En el podcast del día de hoy Y la verdad es que Tanquea bien Tanquea bastante bien El Yanemba este Y al esquivar Sí, igual te pega una esquiva No es como un gran Esa que tengamos una gran evolución Pero sí Te pone un poco más defensivo Menchamp Tu enemigo Sí, te pone un poco más defensivo Por los stats de ataque Que tenía ya Lo aumentó un 20% Lo aumentó un 100% A la defensa Que está bien Bastante bien Este Yanemba Para la gente que lo tenga Ya en esta La gente antigua Que lo tenga con Rainbow Y tenga todo el asunto Le va a venir bastante bien Queremos para que Este Yanemba Debería estar llegando El día 8 Cuando empieza la celebración Y todo el asunto Dentro de un día Y 7 oringas Bueno, a la hora de siempre A las 2 de la mañana A la hora chilena A la hora española 8 de la mañana Y ahí Y ahí Y ahí Las ventajas Para pelearle A este Yanemba Que tenemos aquí Sería Team Fusion Team Fusion Tenemos hortas variables Podríamos llevar de líder A este Gogeta Bueno, a este Vegeta Y Goku LR Al físico Que literalmente Le da Un 170% A las fusiones Si no me equivoco También tenemos Este que le da fusiones Tenemos este que le da fusiones Y yo recomendaría También llevar A este Gogeta Porque este Aparte de darle a fusiones Le da A Move Heroes Y a las personas Que sacó el Pai Kuhan A la EGL Move Heroes También le serviría Bastante bien Además EGL Tiene ventaja de tipo Si no lo tienen Pueden llevar a este LR O pueden llevar a este En la categoría De LR De fusiones O sea De LR Sino de las categorías De fusiones Tenemos A Gogeta CTR Tenemos Un Gogeta físico Tenemos harta unidades Que nos pueden ayudar Además Los ESA Tampoco son eventos Muy difíciles Además Este no une ESA complicado Por decirlo Ya que Tenemos literalmente Uno de las ¿Por qué no se ve? Vamos a dejarlo Un poco más acá Ya que no se ve No se ve Ay, ay, ay Tenemos problemas técnicos Panas Vamos a tener un poco más Para acá Esto Vamos a arreglar Ya Vamos a arreglar Esto Ahí, ahí, ahí Esto, esto Ahí está Ahí está Tenemos Podemos llevar De líder A este Gogeta Y puede llevar Un equipo Como este Por así decirlo Si te quieren llevarlo Podemos llevar Este líder Y en vez de Uno de estos Podemos llevar A Baikuhan O también Podemos llevar Un team Super AGL En el cual Literalmente Es una de las categorías Como un poco más A ver Un poco más Más fuerte Por así decirlo Según mi punto de vista Y Podríamos ser Bastante Nice Podríamos llevar Un mono AGL Podríamos llevar Este Goku Super Saiyan 4 de líder Podríamos llevar Bastante unidades Aquí que nos pueden facilitar Podríamos llevar Si es un team AGL Podríamos llevar A A no sé Es que La categoría AGL Está bastante rota Y yo con eso Con demás Podríamos hacernos Super Super Bien Super Nice L22 Así que Esos son 34 piedras De gratis Con un personaje Que literalmente Nos quedaría Bastante bien Janen Vita Como dije Un buen personaje Pero creo que Estaría un poco Más opacado Por la inteligencia No sé qué opinan A todo esto Las personas Que tiraron Por Janen Vipa Y Kuhan ¿Les salió algo? ¿No les salió algo? ¿Cómo les fue La sumoncita panas? Díganmelo en los comentarios Si les salió ¿No les salió algo? Vamos a hacer Las saludaciones Correspondientes A la gente Que comentó En el Vídeo anterior No sé si comentaron Saludos a Joaquincito Que aquí está Siempre un Mamadísimo Un hombre Mamadísimo Acá Saludos a Mario Morales Saludos a Mesaki Saludos a Juan Saludos a Benjamín González Toro Y saludos a Alejandrito Recuerden chicos Que trato de saludar A todas las personas Que están aquí Así que Saluden Comenten Y compartan El videito Eso gente Nos estamos viendo En un próximo Videito Muchas gracias Eso Chao Chao Adiós Si quieren Showcase Rainbow Lo vamos a tener Un próximo Vídeo Chao Gente Chao Chao Chao